El tema de este video fue elegido por mi amigo Xavi Puzzles, pero quiero agradecer a todos los miembros del canal por apoyarme para seguir creando contenido. ¿Qué tal amigas y amigos? Espero que estén bastante bien, porque hoy veremos 50 videos musicales donde ha aparecido el cubo de Rubik. Es un video que me costó mucho trabajo hacer, así que agradecería su apoyo con un like y activando las notificaciones. Así que sin más preámbulo, empecemos. Comencemos el video con la primera canción que existió sobre el cubo, Mr. Rubik de The Barrow Knights. Y si bien no es un video musical, la banda sí utilizó al cubo para su arte conceptual. Otra canción antigua es Hulkis Nassi Skolky, de un dueto musical checo, donde el cubo de Rubik aparece de muchas maneras. Viva Forever es de las mejores canciones de las Spice Girls, y en su videoclip participa un cubo gigante en varias escenas. Otro videoclip es del grupo Amateur Lovers, llamado precisamente Rubik's Cube, donde su aparición es más que notoria. Y para terminar con los clásicos, Land of Confusion de Genesis, donde una de las extrañas marionetas se frustra al no poder resolverlo. Comenzando con el pop moderno, está Troye Sivan junto a Ariana Grande en Dance to This. En este video, el cubo está mezclado sobre una mesa. En I'm Your Mama, de Jennifer López, la artista resuelve el cubo en unos cuantos segundos, debido al tono empoderado de la canción. En Payphone, de Maroon 5 y Wiz Khalifa, la aparición del cubo dura pocos segundos, pues al inicio podemos ver uno mezclado en un escritorio. El caso de Physical, de Dua Lipa, es interesante, pues el cubo solo aparece en la versión Director Scott, ya que en el videoclip normal, esta escena fue eliminada. Y el videoclip Endgame, de Taylor Swift y Ed Sheeran, tiene un cameo súper breve, pues vemos el cubo en una fiesta por menos de un segundo. Comencemos la música electrónica, pues en el video de Middle, de DJ Snake, se ve un cubo mezclado antes de iniciar la canción. La aparición más breve del video está en Where Are You, de Skrillex, Diplo y Justin Bieber, pues el dibujo de un cubo dura tan solo un fotograma. Los eventos de Deadmau se ven geniales, y en su videoclip Let Go, muestran al staff creando un cubo gigante para proyectar imágenes. Casi todos los videos de Delta Heavy son animados, y como ejemplo está la canción Get By, mostrando un genial stop motion. Y Dimensions, de Konstantinova, tiene unos visuales épicos, donde la protagonista manipula un cubo de piedra gigante. En la canción If You, de Magic Box, vemos varios cubos animados, usando un CGI que nos recuerda décadas pasadas. En Midnight City, canción de M83, muestran a un niño con telequinesis, girando un cubo con los poderes de su mente. Y creo que el mejor video musical que mostraré es The Daisy, del productor Ross from Friends. El video está dedicado totalmente al speedcueing, con un ritmo experimental y un final muy interesante. Comenzando con la música heavy, está Breathe Again, de Pop Evil, donde el protagonista tiene como cabeza un cubo de Rubik electrónico. Cidero, con el video de su canción Breakdown, usa efectos especiales para mezclar la cabeza del vocalista como un cubo 3x3. En el video musical Out to the Mids, de la banda The Strokes, se muestran varios juguetes, y entre ellos un cubo mezclado. Apuesto a que conoces Gorilas, y que en su video 192000, aparece un cubo colgado en el espejo retrovisor. La canción 19something, de Mark Wills, es nostálgica, pues en su letra y en su videoclip, se hace referencia al cubo de Rubik. Y con un estilo de rock pop, Out to My Head, de Ashley Simpson, nos muestra a la protagonista soñando un cubo que flota. Empezamos el K-Pop con EXO, y su MV llamado Tempo, donde por unos pocos segundos, un integrante sostiene un 3x3 de cristal. En Break of the Rules, de Gravity, el cubo aparece en muchas escenas, pero a lo mejor es al final del video, detrás de los chicos. Y en el intro de I Mind Me Mind, del grupo 4Minute, el cubo aparece rápidamente, con unos stickers, que dicen el nombre de la canción. Hatsune Miku, tiene un video musical llamado Tierty9 o Thank You, apareciendo cubos 4x4, con un estilo kawaii. Y otra canción de Vocaloid, se llama precisamente Rubik's Q, de Gumi Megpoid, con un video musical, bastante obvio. Empezamos el rap con un gran exponente, Eminem, pues en su video musical G.N.A.T., el cubo aparece sobre un televisor. Una rapera menos conocida es Roof Jewel, y su canción Rubik's Q, tiene un video animado bastante genial. Con un estilo de trap, tenemos a Terry Mary, quien, al igual que el caso anterior, tiene una canción llamada Rubik's Q. Otro rapero indie es Complete, que también tiene una canción llamada Rubik's Q. Y otro rapero con una canción de ese nombre, es Vivek Memmi. Para descansar de tantos cubos, ahora veamos Luz, de KSI y Lil Wayne, pues el twisty puzzle que aparece en este video, es un pyramids. Otra aparición es en la canción DADBOD, de Logic, pues en la vida real, este rapero sabe resolverlo. High in the Church, de Trevor Moore y Comedy Central, nos muestra un 4x4 y un cubo hueco, antes de empezar la canción. De La Soul y su canción Get Away, tiene un video totalmente con la temática, del cubo de Rubik. Y Sunday, canción de un trío llamado The Rubik's, muestra al cubo durante todo el video. Comenzando con música en español, tenemos Se Hacen Realidad, de la banda Ancud, cuyo video trata sobre una competencia. Si supieras, del grupo mexicano Panda, nos muestra el protagonista con un cubo, al inicio y al final de la canción. Y con un ritmo de ska, tenemos a Maldita Tú, de agrupación Cariño, que muestra diferentes 3x3, sobre un escritorio. Con un ritmo tranquilo, está Riege Shark, pues en una de sus canciones animadas, vemos a un tiburón, intentar resolverlo. Y un videoclip más dedicado al cubo de Rubik, es RBK, de Skithon, un canal húngaro, que compone canciones humorísticas. Y para terminar el video, veamos un poco de todo, como un video musical de Mariana Strange, donde un personaje de fondo, tiene un disfraz de cubo de Rubik. El videoclip Thank You, del artista Jason Chen, es muy emotivo, pues utiliza cubos de Rubik, para crear un mosaico de su enamorada. It Gets Better, de Todrick Hall, habla sobre la esperanza, usando al cubo de Rubik, como una metáfora. My OCD, es una canción que habla, sobre el trastorno obsesivo compulsivo, mostrando un cubo de Rubik, que perturba al protagonista. And I saw Rubik's Cube, it's my OCD. Bang Bang, es una película, donde aparece el cubo mirror, y al tener un videoclip, de su soundtrack, este, también cuenta con una aparición. Y por último, de seguro has escuchado Rubik's Cube, una canción de atlet, la cual no cuenta, con un video oficial, pero que muchas personas, han editado el suyo. Y bien amigos, si les gustó esta investigación, agradecería bastante, que apoyen con un like, un comentario, o volviéndose miembros del canal, para que cada mes, puedan elegir un video como este. Así que muchas gracias por verlo, y nos vemos en el siguiente video. Bye. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil